¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estés súper bien. Para la manualidad de hoy vas a tomar de su MagicBall, tu bolsita de materiales, témperas, palangana de MagicBook, unas tijeras, tu goma y un pincel. Ok, mira, de tu bolsita de materiales vas a sacar un gancho y tres paletas. Ahora sí, vas a tomar una de las paletas de tu tijera y la vas a partir a la mitad. Muy bien, ya estoy lista para pintar. Pero fíjate bien, voy a pintar mi gancho de un color, yo lo voy a pintar de color azul y voy a pintar las paletas de color amarillo, ¿de acuerdo? ¿Tú de qué color los vas a pintar? Ya que tengas todos tus materiales, vas a tomar la goma y vas a pegar las paletas de esta manera. Mira, mira, esta aquí arriba y esta por abajo. Y esta pequeña la vas a pegar de esta manera. Mira, y para hacer los últimos detalles, yo voy a utilizar algodón. Los voy a pegar en la parte de atrás de mi avión. Y ya, ya terminé. ¡Mira cómo vuela mi avión! ¡Guau! ¡Gracias! Música 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 Música